La asistencia se trata hoy de mantener una reunión con los compañeros, con las direcciones de Comisiones Obreras Provinciales, de Comisiones Obreras de UGT, de UGT y de Comisiones, Manolo Salazar y Pepe Jaén. Estamos contentos de que estén aquí, como siempre. Nosotros este tipo de reuniones las enmarcamos dentro de la normalidad con dos principios, que respetamos escrupulosamente la autonomía y la independencia sindical de las fuerzas políticas, lo mismo que reafirmamos siempre la independencia de Izquierda Unida de cualquier opción sindical. Desde ese principio hay otro principio no menos importante, que es la colaboración entre organizaciones que tienen una visión progresista de los problemas de la gente. Entonces, la independencia y autonomía de nuestras tres organizaciones no está reñida con la colaboración. Al contrario, debemos colaborar. Nosotros hoy lo que queremos es presentarle a los compañeros de las direcciones provinciales, a los máximos responsables de UGT y Comisiones, nuestra propuesta, queremos hablarla con mucha gente, nuestra propuesta sobre la reindustrialización de esta comarca. Hemos aprobado, como sabéis, una campaña sobre este asunto y que pivota sobre dos ejes fundamentales. Nosotros creemos que la crisis económica en esta zona es crisis industrial, en otro sitio es crisis de otra manera, y que, igual que ha ocurrido con otras zonas del Estado, con otras comarcas, con otras provincias incluso, pues aquí, de lo que se trata en el futuro, si queremos tener y creemos que lo tenemos un gran futuro, pasa por volver a reindustrializar esta comarca sobre otras bases, quizás, no la industria del siglo XX, no la industria pesada, sino la reindustrialización va a pivotar, sobre todo, sobre el conocimiento, la industria del conocimiento, que crea más valor añadido que la industria tradicional. Pero sobre dos ejes, y muy breve, porque después vamos a tener la reunión. Los dos ejes son las propuestas, hay que hacer propuestas, y segundo eje, hay que movilizarse. Ninguna de las dos cosas por sí solas creo yo que va a dar en la diana. Tenemos que hacer propuestas sobre reindustrialización de esta comarca y tenemos que movilizarnos para esas propuestas, las dos cosas. Movilizarnos sin propuestas es un sinsentido, no es lucha democrática, no es lucha política, será otra cosa, será la protesta por la protesta. Y tener propuestas, pero que se queden en un papel, si el pueblo no las asume, no está dispuesto a pelear por ellas, pues se quedarán en el papel también. Por lo tanto, esos dos ejes son los que inspiran esta campaña. En concreto, ya la presentamos aquí, pero deciros que la campaña parte también de una idea importante, que es la tercera idea, y es que nosotros llevamos al Parlamento de Andalucía una proposición no de ley para que se votara en el Parlamento, en virtud de la cual lo que hacíamos era instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno central a que elabore un plan industrial en esta zona, en analogía con lo que se ha hecho, repito, en otras zonas, no solo de España, sino de Europa o de otros países internacionales. Yo pongo un ejemplo, hay un artículo publicado muy corto, de un folio, en la página de la Fundación Campo Científico y Tecnológico, hay un artículo publicado de una persona que, a mi juicio, entiende de estas cosas y habla de la similitud de lo que pasó en Pitbull, en una ciudad norteamericana, ¿no? Pasó de una crisis industrial, de la industria pesada enorme, como por aquí, a una ciudad muy industrializada con otro tipo de industria. Bueno, pues ese acuerdo del Parlamento de Andalucía, esa propuesta del Parlamento de Andalucía se aprobó el día 23 de abril del 2004. ¿Qué es lo que aprobó el Parlamento? Pues que el Gobierno de la Junta y el Gobierno central están ya obligados, democráticamente, porque hay un acuerdo parlamentario, a elaborar ese plan. Ahora, de lo que se trata es que se le dé contenido a ese plan. Nosotros no tenemos que hacer el plan. Ni Linares, ni Andúja, ni la Carolina de Guaylé, ni los sindicatos, ni Izquierda Unida, ni el PSOE, ni el PP. Lo tienen que hacer el Gobierno de la Junta y el Gobierno central. Pero lo que sí podemos hacer nosotros, y es lo que hemos empezado a hacer, ya lo veis, con ese material sencillo, es empezar a hacer propuestas de lo que, a nuestro juicio, ese plan debe de contener, entre otras medidas. Y esas propuestas iniciales y la matriz de esta campaña lo que queremos explicar y exponer a los compañeros de los sindicatos. Creemos que no hay, con toda la modestia del mundo, creemos que no hay ni una coma de tontería en ese papel que hay ahí. Es decir, que están pensando las cosas que hemos puesto. Creemos que son serias, vamos, que son cosas que las hemos pensado y las hemos hablado con otra gente y las vamos a seguir hablando. Y, en consecuencia, creemos que esto apunta al corazón del problema número uno de esta ciudad y de esta zona, que es el desempleo. Aquí el desempleo se combatirá de una manera global y coherente y con fuerza si esta comarca vuelve a reindustrializarse, porque tiene base y tiene infraestructura industrial, tiene experiencia, tiene cultura industrial. Aquí hay mucha gente que sabe manejar muchísimas herramientas, no solo tradicionales, sino que empieza a manejar herramientas de las nuevas tecnologías. Y, por lo tanto, ese es el futuro de esta comarca. Creo que la cuestión está clara. Ahora, en la reunión que vamos a mantener posteriormente, pues, entraremos en detalle. Y también agradezco no solo que estén los compañeros secretarios provinciales de UGT y de comisiones, de comisiones UGT, sino también compañeros Ribó, que es el secretario de la Federación del Sindicato del Metal, Minero-Metalúrgico de Comisiones Obreras, no sé si lo digo bien, y también de industria. Y también, pues, creemos que eso es positivo. Lo mismo que en el futuro, por supuesto que el compañero Manolo Salazar trasladará a su federación este asunto y también estamos dispuestos a tener otro tipo de reunión. Y deciros ya para terminar que la campaña contiene una serie de cosas que ya las explicamos aquí, pero hay una a la que quiero emplazar especialmente, y es que estamos dispuestos a organizar unas jornadas sobre la reindustrialización de esta comarca en las que queremos involucrar y creemos que lo vamos a conseguir al Parlamento Europeo, al grupo nuestro, al grupo de la izquierda unitaria europea del Parlamento Europeo sobre este asunto, porque es verdad que existen regiones en Europa donde este problema lo han tenido y, por lo tanto, queremos tener ese debate. Esa jornada creemos que la vamos a tener en torno al mes de abril y no solo participará el grupo parlamentario nuestro de Europa, sino, por supuesto, que invitaremos a las organizaciones sindicales, a la Universidad de Jaén, que estoy seguro que va a participar, y a otras personas que puedan aportar algo, siempre desde una visión colectiva, no desde una visión partidista. Como veis, el enfoque de esta campaña no es un enfoque de tipo partidista, sino… Es una aportación modesta, pero es una aportación que hacemos desde esta organización. Y, además, que la vemos complementaria y no contradictoria, veréis que uno de los puntos que tienen las propuestas iniciales que hacemos es el cumplimiento del Plan Linares Futuro, que ya fue avalado en su día y firmado por los sindicatos mayoritarios que están aquí, u otras propuestas muy conectadas con la universidad, por ejemplo, en lo que es el plan estratégico que tiene la Fundación Campo Científico y Tecnológico, que vamos a inaugurar dentro de poco. La Fundación tiene un plan estratégico orientado, sobre todo, a la formación, que es su papel. El papel de la universidad es la formación desde el punto de vista de nuevos profesionales de las telecomunicaciones, de la industria, de las nuevas tecnologías. Desde UGT nos gusta asistir a este tipo de convocatorias, porque la base de la misma es el profundo acuerdo en la necesidad de replantear el futuro de una comarca que se vino abajo en su potencial industrial. Y yo creo que el momento es propicio, porque los aires a nivel europeo están cambiando. Ya por fin se reconoce que la austeridad no ha aportado nada al desarrollo de los pueblos europeos. Y hay un plan encima de la mesa, el plan Juncker, que quiere poner nada más ni nada menos que más de 300.000 millones de euros para, precisamente, políticas como las que vamos a debatir a continuación, el desarrollo económico de zonas deprimidas y, sobre todo, en aquellas donde el desempleo se ha cebado con ellas, con la crisis. Y yo creo que Linares tiene todos los condicionantes para beneficiarse de inversiones. Y aquí hacemos un llamamiento a que se sumen a este tipo de iniciativas de pedir para esta comarca inversiones desde el Gobierno central, desde la Junta de Andalucía, cumpliendo lo que tenía que haber desarrollado, pero al mismo tiempo poniendo también a Linares y su comarca en el plan de prioridades, de inversiones, de cara, como digo, a lo que se puede venir con las nuevas inyecciones de fondos europeos. Y, como digo, yo creo que hay una base potente de consenso en que esta es la línea de trabajo. Todo el que tenga ideas que aportar será bienvenido. Nosotros, con Izquierda Unida, agradecemos que nos haya convocado, porque en Linares y su comarca, tanto UGT como Comisiones Obreras, llevamos mucho trabajo, llevamos mucho esfuerzo en no dejar a la gente tirada. Y si hay algún incumplimiento en aquellos acuerdos en los que hemos estado, será por la parte que tenía que haber hecho las inversiones previstas, será por la parte, sobre todo, de la Junta de Andalucía, que tenía que haber cumplido compromisos adquiridos en su momento, en el año 2011, y que no se han materializado. Eso no quita, como digo, que haya una propuesta de ver qué podemos hacer en un eje con unas potencialidades tremendas, ya se ha comentado, no solamente desde la recuperación de la industria metalúrgica, pero también hay proyectos de logística muy importantes, de transporte muy importantes, y aprovechando el desarrollo del campus de la universidad aquí en Linares, de IMAX de maíz, de nuevas tecnologías. Por tanto, este es el camino. UGT, y me consta que Comisiones también, hemos estado siempre abiertos a dejar encima de la mesa nuestras propuestas. Llámese quien se llame, como aquí se ha dicho, sin un posicionamiento partidista, sino el que quiera sentarse en la mesa con las propuestas, aquí estamos, y entre todos a chichar para que Linares recupere su potencial industrial. Tenemos los mimbres, que son los recursos humanos, sobre todo, y necesitamos una discriminación positiva para retomar la senda del empleo en una comarca tan deprimida. Por parte de Comisiones Obreras, decir que cuando hace un par de semanas hablamos con Luis de cara a la movilización del pasado día 18, y nos comentó a los dos sindicatos, a Comisión Obrera y UGT, que quería hacer esta reunión, pues la verdad es que no tardamos ni día segundo en decir que sí, porque es algo en lo que hemos estado trabajando siempre, que hemos estado reivindicando siempre, y que hay que recordar de dónde partimos, y para Comisiones Obreras partimos de una situación que fue un auténtico despropósito, y es la eliminación de las sucesivas prórrogas que se habían puesto en marcha del plan de la nacional, de la industrialización de la nacional cuarta. Cuando esto se hizo, Comisiones Obreras en Jaén dijimos públicamente que no lo compartíamos, que nos parecía un paso atrás enorme, y la prueba es que desde entonces, desde el 2004 para acá, esto ha ido en una regresión absoluta, y de hecho se ha producido el efecto radicalmente contrario, no es que ha habido una desaceleración, que dirían los técnicos, no es que ha habido una auténtica debacle, de hecho estamos hablando de que las localidades fundamentalmente afectadas por aquel plan de reindustrialización, ahora tienen el triste honor de encabezar los rankings de porcentaje de desempleo, estamos hablando de que en Linares o en la Carolina, por ejemplo, estamos hablando de un 44, de un 45, de un 46% de desempleo, esto es un auténtico desastre, o sea, no hay forma de poder explicar esto, y quien lo intente desde luego, yo creo que se miente a sí mismo y a la gente, con tranquilidad, o sea, ¿cómo se puede explicar esto y no estarse poniendo mano a la obra inmediatamente para resolverlo? Porque los análisis también se nos conducen a medidas que eviten esta situación, si no serán sencillas y llanamente palabrerías. Nosotros, por eso digo que agradecemos esta convocatoria, estamos en ella sin ningún tipo de complejo, sino todo lo contrario, nos sentimos bien y trabajaremos con Izquierda Unida, y como bien decía Manuel Osalazar también, con todas aquellas fuerzas políticas que entendemos que tienen que sumarse a esto, yo creo que no es el momento, con estos datos tan absolutamente alarmantes de desempleo, de discutir si son galgos o podencos, que tendría que haber una unidad en torno a una preocupación global, porque esto lo está padeciendo absolutamente todo el mundo, menos los que nunca han padecido nada, pero bueno, esos y esas, que han sido los que lo tienen todo, vivían bien, van a seguir viviendo bien, pero la mayoría, que somos los trabajadores, la clase trabajadora y las trabajadoras, los trabajadores y las trabajadoras, pues lógicamente tenemos que pelear por esto. Para Comisión Obrera hay dos elementos fundamentales. Como bien decía Luis, la reindustrialización, obviamente hablamos de otras cosas, no se trata de estar anclado a una foto del pasado que ya no se genera en ningún sitio. Hay un montón de industrias que podrían perfectamente estar implantándose en esta zona y creemos que no se hace, no por cuestiones técnicas, ni por cuestiones ni siquiera logísticas, se hace porque no hay voluntad política, no hay voluntad política. ¿Cómo se puede votar una cosa de esta en el Parlamento hace 11 años prácticamente y que aquí no haya pasado nada? ¿Cómo se puede hacer el plan Linares Futuro? Vinieron hasta cuatro consejerías aquí en un acto, o sea, la mitad del Gobierno andaluz vino aquí a retratarse. Es que eso hay que recordarlo, que esto no fue hace 20 años y vamos como vamos. Y aquí cada vez que se habla del plan Linares Futuro, pues el Gobierno de la Junta de Andalucía como que mira para otro lado, no, hombre, no. Los compromisos son para cumplirlos. Cuando nosotros conveniamos, cuando nos sentamos en una mesa de negociación con la contraparte, que es la patronal, y firmamos convenios, firmamos acuerdos, a continuación, si no se cumplen, pues movilizamos, nos vemos en el juzgado, ambas cosas. Y aquí lo más que hacemos es intercambiar mensajes. Estoy absolutamente en la línea de lo que decía Luis. Pues intercambiaremos mensajes mientras sean receptivos, mientras sean emitidos, mientras se hagan cosas, y si no, pues habrá que salir a la calle. Porque esta tierra, y yo no tengo que explicarlo, sabe cómo se hace esto, ¿eh? Claro. Es que esto es que, de verdad, insisto, no es un problema técnico. O sea, es que que se esté haciendo o trabajando en la zona del puerto seco de Linares, por ejemplo, como un gran centro de intercambio logístico, que puede serlo perfectamente, porque se reúnen las condiciones, bueno, pues esas cosas tienen que venir aparejadas con infraestructura. Y entre la discusión si corredor central o corredor mediterráneo, pues hay que recordar que la conexión ferroviaria con el puerto de Motril, pues una reivindicación antigua, antigua de esta tierra, y que de producirse no habría que hablar de cuándo se iba a poner en marcha el puerto seco. Es que la tardanza, como dice el refrán, sería lo que siento, ¿no? Porque sería absolutamente imprescindible, pero es que mientras se está haciendo una reserva de millón y medio de metros cuadrados para el puerto seco, por poner un ejemplo, se cierra la terminal de contenedores de la estación Linares Baeza. Pues habrá que ponerse de acuerdo todo el mundo. ¿Qué mensaje lanzas tú en intercambio de mercancía y en logística, por poner un ejemplo, cuando de lo poquito que estaba funcionando va y lo cierra? Es decir, Renfe y Adi funcionan por un lado, la Junta dice otra cosa por otro, el Gobierno municipal trabaja en otra idea, pues no, hay que ponerse de acuerdo. Entonces, desde este germen, nosotros modestamente vamos a colaborar, desde luego, para que esto no solo vuelva a ser lo que fue en términos de empleo, sino que pueda mejorar, porque la experiencia, como bien decía Luis, está ahí, el campo científico-tecnológico no es un invento, es una necesidad absoluta y pegada al terreno y Comisión Obrera estamos convencidos de que es cuestión de empujar y de, bueno, que ahora es el momento cuando llegan las elecciones, es cuando las fuerzas políticas tienen que mostrar un grado de sensibilidad mayor, porque es cuando dan cuenta delante de ciudadanía, desde luego nosotros estas propuestas se las vamos a trasladar a todo el mundo para que las compartan y en un sentido o en otro que se retraten, porque la ciudadanía tiene que saber quién está apostando por su futuro y quién está dándole a esto una mano de pintura.